Biólogo marino de la Universidad de Chile, doctorado en ciencias con mención en zoología en la Universidad de Concepción, Leonardo Guzmán, ha entregado toda una vida de trabajo como investigador del Instituto de Fomento Pesquero IFOP y es uno de los expertos más reconocidos en el estudio de las algas nocivas o Marea Roja, siendo pionero en este campo como investigador del primer caso registrado en octubre de 1972 y creador del Centro de Estudios de Algas Nocivas CREAN. Con un colega ítalo campodónico tuvimos la suerte de estar en el lugar apropiado cuando ocurrió la primera floración en tiempos relativamente recientes, hace poco más de 45 años y fallecieron tres pescadores artesanales y nosotros como biólogos marinos no tuvimos una dificultad mayor para diagnosticar de qué se trataba pero era un tema absolutamente desconocido y generó obviamente mucha inquietud porque fallecieron tres personas temprano en la mañana cuando realizaban faenas de pesca y recolectaron cholgas para el desayuno y se intoxicaron y fallecieron a las pocas horas y se identificó el organismo causante que en ese momento se llamaba Gonyaula Catenela y hoy día se llama Alexandrum Catenela. En cuanto a la contribución del Instituto de Fomento Pesquero IFOP para investigar y alertar sobre estos eventos, Guzmán señala que se realiza un monitoreo permanente a través del Centro de Estudios de Algas Nocivas Crean. Y nosotros como Instituto de Fomento Pesquero hemos podido sistematizar toda nuestra experiencia y la canalizamos hoy día a través del Centro de Estudios de Algas Nocivas que tiene grupos de trabajo en Puerto Montt, en Aysén y en Punta Arenas y de esta manera nosotros pretendemos ordenar y profundizar en la comprensión de este tipo de eventos y poder entregar ojalá pronosticar y tener buenas alertas tempranas que permitan minimizar los impactos que derivan de estos eventos. Sobre las características y efectos de esta microalga conocida como Alexandrium Catenela, el experto explica. Es una microalga pequeña, tiene una forma esférica del orden de 30 micrones, así que si uno los coloca en línea con 30 de estas células hace más o menos un milímetro y puede formar cadenas y tiene un ciclo de vida muy complejo y lo interesante de estos organismos es que tienen la capacidad de producir una toxina que se conoce en general como toxina paralizante de los mariscos y al ser consumida en cantidades muy pequeñas puede producir intoxicaciones fatales. De allí que la autoridad tenga que cautelar debidamente el consumo de mariscos que estén debidamente certificados y que no estén con niveles de toxinas por sobre la norma. Lo que se hace en Chile es exactamente lo mismo que se hace en todas las partes del mundo donde existen estas toxinas. Fijar una norma, cautelar la extracción, el consumo, la distribución, la comercialización de productos y todos tienen que comercializarse con un certificado de tal manera que exista la seguridad que lo que llega al mercado sea apto para consumo humano. El investigador nos cuenta que desde su aparición hace 50 años la pequeña alga causante de la marea roja ha ido en aumento y se ha extendido desde la región de Magallanes hasta las regiones de Aysén y de los lagos incluso a Mehuín en la región de los ríos con eventos cada vez más frecuentes. Efectivamente en octubre del 72 se produjo el primer evento pero hasta hasta el año 89 o hasta el año 90 hubo eventos esporádicos dentro del espacio geográfico de lo que se define como región de Magallanes al sur de los 48 grados 30 minutos y así hubo floraciones en el 82 después hubo los 86 pero a partir del 91 cambió absolutamente el comportamiento y todos los años hay floraciones dentro de la región de Magallanes. En la región de Aysén la microalga fue detectada por un colega de la Universidad de Valparaíso y en el año 94 y el año 95 aparecen los primeros mariscos tóxicos y desde el 95 hasta ahora hay floraciones todos los años. Más al norte, en la región de los lagos y particularmente en el mar interior de Chiloé, los eventos en tiempos recientes han sido más bien esporádicos. O sea, 2002, 2006, 2009, 2016 que merece un comentario especial y 2018. y el del 2016 incluso fue posible detectarlo por el océano Pacífico o sea por la costa abierta y se extendió la presencia de la microalga no en condición de exploración en esa oportunidad hasta la localidad de Meguín y eso que es la región de los ríos. Sobre las causas posibles del aumento de la marea roja en épocas recientes, el doctor Guzmán señala que algunos episodios han estado relacionados con el fenómeno del niño cuando este ha sido muy intenso. Los niños muy intensos, sí, de una manera muy concreta. En la región de Magallanes hay datos muy concretos que muestran incremento de la temperatura atmosférica, incremento de la temperatura del agua y también incremento en la abundancia de esta microalga y por tanto la probabilidad de que haya niveles de toxina más altos en los mariscos. Cuando digo eventos muy intensos, los más intensos de los últimos 50 años han sido los 82, 83, 97, 98 y 2015 y 2016. Este último fue tan intenso que los expertos le llamaron Godzilla. Finalmente Guzmán explica que la marea roja no es un fenómeno nuevo porque existen antecedentes históricos de su presencia anterior. Hoy día hay datos que muestran, por ejemplo, en el extremo sur de Magallanes, en la región del canal Beagle, datos que han provisto historiadores que muestran que grupos de llámanas, pequeños grupos de 4 o 9 personas, fallecieron luego de consumir cholgas con síntomas típicos de intoxicación por toxina paralizante. Y eso está consignado en textos serios y por lo tanto existen evidencias históricas que indicarían que este evento no es desde los 70 en adelante, sino que eventos asociados a esta microalga habrían ocurrido previamente. Y en tiempos más recientes, un colega que hizo una tesis de maestría en la Universidad de Concepción, él recolectó muestras de sedimento en forma cilíndrica con unos tubos y luego cortó los sedimentos y a cada segmento le determinó la edad de esos sedimentos. Y él, en el sureste de Chiloé, digamos, pensemos de Quellón al sur, él detectó en los sedimentos una parte del ciclo de esta microalga que nosotros llamamos quistes, que es muy distinto a lo que uno ve en el agua. Y esos quistes estarían al menos desde 1930 en adelante. No se volvemos ni a nadie por eso, los intentos muertенить esto, igual que sí y de la mente. Lo digo que sí y también, bologías,